¡Venga! ¡Santa María! ¡Lindor de nuevo! Mis amigos polanquitos en los deportes, aquí nos encontramos con un liceísta auténtico y dominicano también, Maggi One. Maggi, cuéntanos qué te traes por acá, por la República Dominicana. Que lo que es mi gente, ya tú sabes, aquí está Maggi Baby, en el grito del swing, el duro. Frenamos aquí en el patio, en realidad estoy dentro de una gira. Tengo un soldado esta noche en el jet set, estándole bien duro, vengo de una gira bien extensa y quería frenar aquí a saludar a mi gente del liceí, porque tú sabes, papá, tú sabes, batea, batea, algo que viene bien especial para ellos, ya lo sabes. No perdiste la oportunidad y cuéntanos, ¿de cuándo eres liceísta? Bueno, papi, ya tú sabes, desde hace tiempo, tú sabes, siendo un neoyorquino, era los yanquis y liceí, papi. ¿A qué fue? Fuiste a la serie de titanes, Maggi? No pude, que tuve de gira, tuve de gira, tuve de gira, tuve este, tuve en Irlandia, ese fin de semana en Dublín y de todo, pero, pero nada, súper bien, se vio demasiado fuerte todo lo que, todo lo que se hizo allá en Nueva York. y este, pero nada, yo pienso que para el próximo año, tengo que estar allá, me llamaron, pero aquí no estaba, pero para el próximo año vamos a estar ahí rompiendo, disco nuevo que viene también saliendo en enero, 25 de enero, mi primer álbum en 10 años, así que venimos a romper, ya lo saben. ¿Hasta cuándo estará acá, Maggi, en la República Dominicana? Eh, bueno, tengo el show esta noche, y mañana arrancando directo para Costa Rica, eh, para romper un festival allá, y ahí sigue, Guatemala, Chile, Colombia, Venezuela. Bueno, Maggi, despierta de tu fanaticada del equipo de liceí, también tu fanaticada acá de la República Dominicana. Bueno, no, ya tú sabes, de parte de Maggi, Juan, saludo a todos, un abrazo a todos, mi gente, en liceí, dándoles bien fuerte, el duro en la casa, RD. Let's go! Gracias, Maggi. Este fue Maggi Juan para Polanquitos en los deportes. ¡Suscríbete al canal!